Buenas tardes amigos, otro gran final, otro gran minuto final de un partido de la cañadense aquí en Cañada de Gómez Adeo de Cañada de Gómez, categoría U13 local alma fuerte de las rosas cuando restan 52 segundos, dos décimas ambos igualados en 53 tiro de la línea derecha, tiro para la gente de las rosas Marro, esto es 53 iguales, sigue 53 iguales segundo tiro Marro, recupera la gente de la Edo pelota en mano de Marone, acá va a cruzar la mitad de una cancha el estadio en los peces, 53 iguales pelota en frente de Adeo, intenta hacerla presionar, no puede pelota nuevamente para Marone que intenta ingresar, el árbitro dice, caminó la tribuna de Adeo estalla y esto sigue empatado cuando faltan 33 segundos y fracción para el final pelota que va a reponer la gente de alma fuerte desde el lateral ahí va el número 5, quien da las órdenes pelota en profundidad, tira para 2, doble, doble doble de la gente de alma fuerte y pedido de minuto 55, alma fuerte 53, Adeo de Cañada de Gómez, categoría U13 bien amigos, ya dieron la orden los árbitros de que los equipos ingresen a la cancha y aquí enfocamos el tradicional buffet de Adeo de los sábados a la tarde con las espectaculares hamburguesas las porciones de torta sándwich y muchísimo más aguardamos que ingrese la gente de Adeo al campo esto es U13 Adeo alma fuerte 55, alma fuerte 53, Adeo ahora sí, Bacalá y las instrucciones para la gente de Adeo para ver si puede dar vuelta este resultado que es el favor de la gente de las gómezas y que repone Adeo el aro de las rosas la cancha de las rosas Marone con la pelota intenta hacerla personal se pega la vuelta está parado sobre la línea de tres va a hacer la personal el pase tira para adelante y esto es 55 iguales 11 segundos y fracción y vamos nuevamente al pedido de minuto en este espectacular final del U13 de la asociación cañadense de Bajo retomamos 10 segundos finales pelota en manos de alma fuerte intenta hacerla personal robó la gente de Adeo va a dar el pase intenta de tres no puede no puede este final en 55 y vamos a suplementar